No crankando, fumando, son efectos especiales, sí señor, efectos especiales, yeah, oigan, qué chingón que ya se va a acabar el puto año de mierda este, bendito Dios Padre Omnipotente, Dios de Dios, luz de luz, verdadero, ay Rita, qué pasó mi amor, estoy trabajando para tus croquetas antihipoalergénicas, estúpida cadera, lo más caro que venden de perros, eso es lo que ocupa esta hija de la chingada, uff, pero bueno, bienvenidas sean todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenides en TVS, ustedes, aquí estamos, una vez más aquí oyendo mis mamadas, gracias, 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 gracias a todos los que ponen, aquí comentando para que te paguen, qué bárbaro, oigan, háganme el paro, pongan cosas bonitas, que hola Aldo, te extraño, algo así, no pongan pa' que te paguen, se oye muy feo, me siento prostituta, ya vieron mi collar, qué hermoso de tiki toki, de tiktok, de tamago, ya estoy viejita, de tamagochi, güey, y sirvió perfecto para ponerme el micro ahí, creo que va a ser mi collar de micros, este, gracias Mayita por regalármelo, te amo con todo mi corazón, y bueno, también, ay, gracias por mis uñas, traigo uñas de honguitos, ahorita les pongo una foto, saludos, vamos a ver algo que, pues güey, no sé si ya, no, todavía no ha salido, ¿no? o va a salir, faltó una semana, o salió ayer, hoy, ahorita, no sé, oh my gosh, pero bueno, Sex and the City, qué pedo con la que Harry Bradshaw no se ha casado, no se ha cansado la mujer de hacer el mismo papel, más bien es el que le deja, entonces, ahí anda, ahí anda, ahí anda, yo la neta, tengo cero ganas de verlas, ya vi los nuevos looks, bueno, lo que han visto todos ustedes, me imagino también, y me vale pito que las canas, que el este, que el otro, no lo voy a ver, se ven horribles, bueno, un día que no tenga nada que hacer, seguro los veré, pero para mí Sex and the City fue una etapa de mi vida, ah, miren, espérense, primero que nada, suscríbanse, toquen la campana, wiri 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 wiri, bienvenidos entonces ustedes, vamos a hablar hoy de los looks más icónicos de Carrie Bradshaw a través de Sex and the City, muah, para mí Sex and the City es algo, güey, es una etapa de mi vida muy divertida, me acuerdo mucho de la Bárbara Coppel, Bárbara, que no, yo sé que ves este video, mana, vel, o sea, mana, tú me enseñaste Sex and the City a mí, tú me lo presentaste, güey, fan número uno, me acuerdo perfecto, que, güey, jugábamos, la Bárbara y yo, así de que, a ver, y en qué capítulo traía este, y qué dijo, y que, a ver, éramos fan número uno de Voce Colorado, y la verdad, Sex and the City, pues es algo muy chingón, nada más que, manas, ya fue hace veinte años, o no sé cuántos, ya no se quieran disfrazar de Carrie Bradshaw, siento que las nuevas Carrie Bradshaw son como las bloggers de provincia, o ya las traigo contra las bloggers de provincia, pero esas que se creen como Charlotte, pero Samantha, pero Carrie, como que quieren putear, pero quieren ser la mamá perfecta, y traen sus vestitos pendejos de Carrie, entonces, ey, 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 esas viejas, qué hueva, o sea, qué hueva, la verdad, ya, veanle para adelante con Sex and the City, ya esos looksitos pendejos ya no se usan, ¿a dónde van a ir? O sea, no sean ridículas, aterricen los looks, hay cosas muy padres de Carrie, pero acuérdense que, güey, era un personaje, es como, yo le voy a copiar a Mickey Mouse, pues, está cabrón, o yo al pato Donald, pues, güey, Carrie es igual, no existe, o sea, era una vieja que tenía una columna en el periódico, imagínate tú cuánto te han de pagar, ni cinco mil pesos, y la vieja traía Hermes, Chanel, pues, man, ahorita aquí ni pa'l metro te alcanza con una columna, pero bueno, vamos a ver estos looks de Carrie, no están enumerados por orden de que el cual me gusta más, de hecho, hay miles que me encantan, pero es tan viejo que ya no hay ni fotos buenas que ponerles, entonces, güey, los que encontré que me gustan, aquí se los comparto. Número uno, ese vestido para empezar lo hizo mi héroe, es la persona que más, que más me gusta, la verdad, que para mí es el diseñador más chingón, que es John Galeano, y en esa época era el diseñador, este, el oficial, bueno, pues, el director creativo de Kristen en Dior, y güey, eres la mejor época de Dior, no como ahorita que todas parecen, bueno, no vamos a hablar mal de nadie, pero, pero, John Galeano en Dior era otro pedo, era rock and roll, era, güey, ser diferente, atreverte, y pues este vestido que ya lo habían hecho, varios, varios diseñadores, lo habían interpretado, por ejemplo, el Sesquia Parelli lo hizo como, con puros clips de ella, y John Galeano supuestamente se inspiró en los homeless de París, y las chingadas, mamadas, que se inspiraron, güey, muy buen vestido, la Carrie se lo puso para encontrarse con la ex, y pues güey, nada pendeja, porque el vestido está cortado al bies, hace mejor cuerpo, cuerpo, mejor cuerpo del que ya tiene la mujer, un cuerpazo se le ve con ese pinche vestido, es más, se lo volvió a poner veinte años después, y pues sigue con el mismo cuerpo de la mujer, muy bonita ahí la Carrie, muy buen look, el pelo chino, al natural, como lo traía Paulina Rubio, bueno, lo sigue trayendo, no se lo cambió en veinte años, te mando un beso, Pau, X, vamos a ver qué sigue. A ver, imagínense que le hablan a su amiga soltera, y le dices, mana, hazme el paro, ven y cuídame a la bendición, y se llega la amiga así, tú tienes una amiga que llega con una Birkin, Kelly, una Kelly de Hermes, e edición especial, con un traje sastre de tweet de Louis Vuitton, tú tienes una amiga que vaya con unos guantes, con pulsera, a lo mejor y sí, pero no creo, o sea, no existe, con qué dinero, esa niñera llega vestida así, una Kelly, güey, es ridículo como la vestían, pero qué belleza, qué fantasía, por eso era un éxito Sex and the City, y por eso todas ahorita andan como tontas, sobre todo las bloggers de Monterrey, ay, voy a ir al cajero, y así se disfrazan. No, güey, no sean ridículas, por favor, ni se vistan para hacer fotos de Instagram, vístense normal, si así te gusta jotear y loquear, hazlo, pero en tu vida diaria. A lo mejor le puedes agarrar a la mujer el look, y dices, mira, está padre cómo se ve, un traje sastre mini con saquito, te lo pones con una media, así, unas Dr. Martins, y pues, güey, sin los guantes, un backpack, en lugar de la, de la Kelly, porque, güey, pues, me urge una Kelly a mí, pero bueno, yo sí amo los looks de la Carrie porque es fantasía, y como que Patricia Field, que era la stylist de la serie, que ahí les debería de contar una historia que me pasó de una pendeja que trabajaba con ella, que una vez me escribió insultarme, una gritiza me puso la pendeja, porque, x, luego les cuento, The Nanny, oye, el próximo video se ve el look de The Nanny, sí, ese look de la Carrie, me encanta porque, mira, la mujer, ahí fue cuando se dio cuenta que se estaba gastando todo el dinero, muy, nos, me suena conocido, ese, esa historia, se está gastando todo su dinero en ropa y no tiene casa, es una pendeja, no sé a quién me recuerda a la Carrie, ¿a quién será? Pero bueno, no sean pendejos, se ahorren, ¿ok? Y no se gastan el dinero en ropa si no tienen casa, uff, Dios mío, apréntelo. Güey, la mujer le fue a pedir dinero al novio, imagínate pedirle a pedir dinero al ex, ya el sugar, pues digo, las mujeres no se visten para pedir dinero, ahora se encueran, a traer la panocha de fuera en Instagram para pedir dinero. Carrie se vistió, pues, como inmaculada, como si fuera a ser la primera comunión, como si fuera a recibir a Jesucristo en la hostia. Entonces, güey, muy a pedir dinero, pero con guantes Chanel, la mujer, muy digna, muy mona, muy jotona, muy bonito el look. Si usted va a bautizar a un hijo, no se vista como Kardashian, vistas así como la Carrie bonitas. Híjoles, las Kardashian no, las Kardashian copienle cuando quieran que les metan un cogidón, pero no para algo de que es familiar, no aplica, no aplica. Ay, ese look, bueno, a mí la verdad es mi época favorita de Carrie porque ya me caía muy gorda al final, no la soportaba, pero cuando empezó a andar con el Petrovsky me gustó porque como que la subió a un nivel más acá, más Carrie ahí. Carrie fifí. A mí el look ese de la Carrie fifí con el Alexander Petrovsky me encanta, me encanta esa etapa de ella. Digo, pinche viejo que le dio un cachetadón y le pegó. Se lo merecía también la Carrie. Me encanta porque, pues, les digo que es una historia, una serie para soñar porque, güey, ahí la mujer supuestamente iba a ir a la ópera o no sé dónde chingados iba y no me acuerdo, pero al final acaba en un McDonald's bailando con el hombre. Vestida de Oscar de la Renta, Alta Costura, pues, güey, no mames, ¿quién? ¿Con qué ojos? O sea, una cojita feliz y un Oscar de la Renta. Pues, no mames. Si así te ves, póntelo. Si no te ves así, no empieces con que la faja de la no sé qué, no sé qué, no sé qué, y que el cuerpo y que el body, que el güey, esos vestidos para los que nacieron así con ese cuerpazo. No trae ni brasier, ni calzón, ni tampax, nada trae la mujer. El puro pinche fitting dress que, güey, se le ve espectacular, divino, hermoso. Guau. Guau. Me acuerdo que ahí cortó a alguien en la serie y luego se va con las amigas. No le vayan a contar a sus amigas sus penas. Las amigas son unas hijas de la chingada cuando uno tiene pedos de amor. Cuando uno tiene pedos de amor, calladito con uno mismo. Porque luego ahí andan, sí, lo odio. Y todas las amigas, sí, es una mierda, es una mierda. Luego vuelves porque eres una pendeja, vuelves y las amigas, hola, te amo, ay, qué bueno que están juntos, es que ustedes se ven divinos. ¿Quién las entiende? Cuando tengan pedos de amor, calladas, ¿ok? Y si tienen un cuerpazo, pónganse ese vestido. Güey, y ustedes, ustedes, ustedes saben que yo soy fan de los trajes astros. Fan, 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 fan de los trajes astros, de las camisas blancas. Y güey, esta es de Ralph Lauren. Y güey, es un sueño. En la película uno, la neta, la mujer trae buenos looks. No sé si esta es la dos, se me hace que esta es la dos. Pero bueno, el caso es que muy buen look de la Carrie. Traten de imitarlo las godines. Digo, para ponerte un traje astro blanco, tienes tapas de saliva. Tienes que tener un cuerpazo. Si no, pónganselo rojo, pónganselo negro de rayitas, pónganselo gris. Ustedes decían, pero blanco, solo que te le parezcas. Ese vestido, a ver, qué asco que la mujer se cayó al lago y se cortó la pata y la inyectaron con teltruétano, no sé qué, me acuerdo de esas mamadas. Yo era muy fan, sabía todos esos datos. Pero bueno, ese vestido, muy favorecedor para todas las que tienen curvas. ¿Por qué? Porque está cortado al 10. Entonces, esos solanes ahí para cuando tengan bodas de día, esas mamadas que se tengan que ver bonitas, pues no saben dónde, cómo, cuándo, ese tipo de vestidos. Para eso sirve. No les pongan cinto ni nada. Así. Tal cual. Ni se maquillan, ni se pañan. Así naturalitas. ¿Saben qué tiene Carrie? Que siempre traía el pelo natural, no arreglado. Las latinas ese pedo que traen de arreglarse el pelo. O sea, nada más para las artistas. Pero si tú eres... Ay, vas a ir al cumpleaños de tu comadre, no te alias el pelo. O sea, ridícula. Bueno, cada quien. Hay unas que sí ameritan también, que traen el pelo de la verga. Entonces, sí, arreglenselo. Ay, aquí me fascina porque es cuando la mujer va a Vogue. Entonces yo ese capítulo, bueno, lo vi 400 mil, 500 veces. Lo vi hasta con comentarios del director. En español, en portugués, en inglés, en chino. Ay, de todo lo vi. Y güey, Vivian Westwood es de mi diseñador, de mes, de... Estúpida. De mis diseñadoras favoritas. Y ese look es de... De chingada. De Vivian Westwood. Chichonas, espaldonas, brazudas. Este tipo de escotes les favorece. Tomen nota. Todo lo asimétrico favorece a las que ya les dije. Les mando todo, todo lo que me sobra. Güey, que o sea, imagínate una camisa blanca. Mi look perfecto favorito. Una camisa blanca de hombre y un cinturón. No tiene que ser Hermes. O sea, el cinto Hermes, no crean que ya las hizo, las guau. Es un pinche cinto que cualquier gato tiene. Entonces, güey, pero pues la Carrie, esa 20 años, un cinto Hermes era guau. Ahorita es un chofer de Uber Black, trae cinto Hermes. Guau, este look es mi favorito. Muy bien. Todas las mujeres tienen que tener una camisa de hombre y un cinto. Un cinto no, me vale madre. Es una camisa de hombre, pero que les quede holgada. Esa es la de Carrie, es de un Playmobil, la camisa. Es de un hombre Playmobil. Y este sí es mi favorito. Yo me lo pondría. Ahí hay algo que aprender. Es cuando puso de moda que se les viera el bra a las viejas. Que se les viera el bra negro cuando trajeran blusas blancas o camisas blancas de tirantitos. Todavía hay unas que, ay, no, se me ve el bra. Ay, 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 mana, se te ve la... Ya sabes cuál. En Instagram. Entonces, no te preocupes que se te ve el bra si eres ridícula. Preocúpate por lo que enseñas en las redes. Pero bueno, amo este look y es de Vivian Westwood. Es que a mí la Westwood me fascina. Y güey, imagínate poderte poner, estar tan demente para ponerte una falda. Para empezar, ¿cómo te sientas? Para que te la pica. En la cadera y en la cola. Ay, 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 ¿qué tienes, mi amor? Nada. Esta es la falda de plumas que me puse. Me encanta este look. Y se lo puso con unos tacones rosas, me acuerdo. De Manolo Blanick, seguro, porque no usaba otros tacones. Y en la serie, aparte, costaban 300 dólares. Ahorita, jajaja, no te compras ni unos Panam con 300 dólares. Saludos a Panam. Muy bien, Poncho. Se ganó un aumento que dice que parece que yo la vestí ahí, pero totalmente yo hubiera hecho ese look, la neta. Pero pues Dios no me puso ahí, me puso acá. Como dice Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir. El póster de la película number two, The Sex on the City, on Abu Dhabi, Woodlinger, me fascina. Es cuando la vieja se encuentra al... Es que ella siempre tiene esos dramas, ¿eh? Y vi a Aida, le di un beso, le digo a Big... Ay, si te besas con un güey, no andes diciendo, no estás pendeja, ya te besaste, ya, cállate ya. Que aquí el... Mi amor, no puedo vivir sin decirte que besé a otro hombre. Estás pendeja. Si te besas a otro güey, no digas, cállate, que se te olvida a ti también. Cuánto pedazo. Como dice Thalía, si no me acuerdo, no, pasó. Y yo, no me acuerdo. Entonces, ya saben, si van a putear, no se acuerden. Y güey, esto es Tío Cavalli, imagínate, en Abu Dhabi, muy anda Marruecos, no sé, me encanta. Se lo puso, me acuerdo, como con un cardigan color café, güey, bruto. Es de mis looks favoritos de la Carrie. Se veía divina la pierna, el zapatazo. Very cookie. Que aparte, después de esa película, se puso de moda ir a Marruecos, ir a esos lugares, tener disfrazada como ridícula. Tampoco sean ridículos, un calorón que hace para que andes así. ¿Y con qué huevos digo eso? No saben cuando fui a Marruecos. Digo, esto fue a Abu Dhabi, y a mí me da miedo ir por allá, capaz me matan por puta. Es que uno cuando viaja se ve mejor hasta Carrie. Y ahí en este look va a Los Ángeles, güey, van saliendo del hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, el pinche hotel, pero era el de moda. Y güey, la mujer sale y güey, que ah, 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 trae dos zapatos, uno de un color, otro de otro. Diferentes, mismo modelo, diferente color. Si tú eres de esas psicópatas que compra un modelo de zapato en dos o tres colores o cuatro, pues atrévete, juega y ponte una falda blanca y te pones un tacón amarillo y uno rojo, uno negro, uno verde. Si lo, el que tengas, digo, no en escribir, oye, y si tengo azul, yo no, 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 el pendeja, el que tengas, ¿ok? Pónganse nada más la cosa es copiar, ya saben qué. En esta foto, se ve, va, va muy, con mucho ánimo va a Carrie a escribir su columna. Va la mujer, debe la renta, no le han dado el aguinaldo, el hombre no le habla, le hackearon el Instagram, todo le está pasando, se lo está llevando la verdad. Pero ¿saben qué? Muy buen look, muy buen look y me gusta porque siento que después de esa season, creo que es la tres o la cuatro, como que se puso de moda combinar mucho los prints y eso está chingón, atrévanse a combinar, no hay reglas, no hay reglas. Todas esas que les venden sus cursos y sus reglas, no hay reglas, la regla es que no hay reglas. Si alguien te dice, es que no puedes llevar más de tres prints por quinta, fuck you, no hay reglas. Güey, de mis looks favoritos, la flor me encantaba, yo me acuerdo que a Montserrat Oliver siempre le ponía una floresota. Empezar a usar las tank tops con pantalones de vestir, ella lo puso de moda, la Carrie, o sea, ¿cómo se llamaba? Patricia Field. Güey, wow, creo que ahí cambiaron la moda y fue algo que las mujeres usaron por mucho tiempo, otra vez el pantalón de vestir, el tank top, con las flores, usen lo que tengan, siempre uno tiene un cajón, una bodeguita y un, no sé, un baúl lleno de chácharas que no se ponen, pónganselas. Si tienes prendedores, ponte prendedores en el tank top, ponte en el suéter, en la sudadera, en todo, cuélgate las cosas, son para ponerse, para jugarse. Si yo traigo un tamagotchi colgado en un collar de perlas, güey, por favor. ¿Quién va así? Dime tú, Abu Dhabi, ¿cuántas maletas llevas? Esa falda en un mercado, pesa, o sea, exceso de equipaje. Pero bueno, Carrie Bradshaw llevaba en una maleta de este tamaño, en carry on, ese vestido, que aparte, dato curioso, es vestido y lo cortaron, le hicieron falda y entonces le pusieron la t-shirt, güey. Es muy bueno, por ejemplo, cuando se pusieron un vestido o un trajecito, una faldota con un top o algo así, que se lo pusieron para una boda o un evento y ya no se lo van a volver a poner nunca porque ya se lo pusieron para ese evento en específico. Es algo muy tonto. No se mandan a hacer cosas ni compren cosas para un evento. Uno ya tiene que tener en el clóset lo que se puede poner en cualquier lugar. No vale madre si repite, si no. Pero si ya tienes un traje y no sabes con qué volverlo a poner, así, con una t-shirt y le pones un suéter y tacones, juega con la ropa, dale otra vida. Si tienes el vestidito, la falda de lentejuelas y va con un saco, póntela ahora con una sudadera, póntela con un suéter, póntela con Dr. Martens, con Converse, con mocasines, pero juega con la ropa, no la tengas ahí colgada. Tener la ropa colgada es un crimen. Digo, me explico, ¿no? No van a decir, entonces la descuelgo, son capaces. Mira, este otro look es muy de mis favoritos. No sé qué marca es, es vintage, pero me encanta. Otra vez mezcla de prints, pero me gusta sobre todo la onda que le dieron como si fuera Evita Perón, ya sabes de qué, el chongo, la madre, el vestido, lady, ochentas, lujo, me fascina. Soy fan de ese look, me encantaría si me muero que me entierren así. Sí, sí, sí aguanta, me diría bonita, morenona. ¿Cuántas no se mandaron a hacer la cadenita igual que la Carrie, las arracadas igual que la Carrie? Güey, úsenlas, ya no la tengan ahí tirada, si ya hicieron las ridículas. Ni ni era ridícula, la neta era muy cool porque estaba muy de moda hacerlo. Úsenlas. Otra cosa que la Carrie ya como más a finales ya para que se acabara la temporada, la serie, hacía mucho, era ponerse los vestidos tipo brillosos con algo arriba, tipo un saco de lana o un coat o una gabardina, muy de putivestido, brilloso, cortito, tarda y arriba el sacón. Empiecen a hacerlo otra vez, cúbranse tantito cuando anden puteando, manas. Te pones un vestido de seda, pijamesco, te pones un vestido de lentejuelas cortito o algo con mucha abertura, arriba ponte un saco largo, negro, gris, naranja, el color que tú quieras, vale madre, no tiene que combinar, nomás póntelo. Y ya cuando llegas al evento o así te lo quitas y se ve cool. La Carrie era muy de hacer eso y mira que tiene un cuerpazo. No es que te, no es que porque tienes un cuerpazo lo tienes que enseñar siempre, eso es de, pues de, pues es de putas, ¿no? ¿Qué digo? La verdad es de putas. De las cosas icónicas de Carrie, la Fendi Baguette, güey, la Saddleback de Dior. Pero la Baguette, a mí, güey, me fascina, nomás que ahorita se la maman los caras que están. Pero, güey, pues sí, una bolsa lentejuelosa, no tiene que ser Fendi, pero si tú tienes una bolsa jotona como la Fendi Baguette, güey, úsenlas con todo, con jeans, t-shirts, suéteres, pants, para ir al gym, para ir por el niño, para ir con el cliente. Usen esas bolsas jotonas, al igual que los zapatos jotones, al igual que toda esa ropa que crees que son, que si brilla o tiene lentejuelas o brillitos o chingaderas, no sabes cuándo ponértelas. Hoy es el día, hoy, porque tú no dejes de dejarlo, no me pierdas esa sonrisa. Bárbara, te amo. Pues, güey, lentes, ay, no, que el Prada, que el Chanel, güey, aviators, punto, cuestan menos de dos mil pesos, hay cincuenta mil quinientos versiones, y, güey, se ven todas las viejas sexys, lléguenle a esos lentes. Es que tengo la cara cuadrada, es que la tengo triangular, es que... ¡Ay, ya, qué hueva! Anda, encandílate. Otra cosa que hay que aprenderle a Carrie es... Puso de moda el vestidito de a dólar, de cinco pesos, como dice... Oigan, alguien, preséntemela, Daniela Rodríguez, se la quiero conocer, por favor. Bueno. Un vestidito de cinco pesos, como la uña, güey, con ropa, con zapatos caros, con bolsas caras. Eso lo puso de moda, ni más ni menos que mi amiga, mi comadre, la Carrie. También, vestidito, jotón, con un cinto vaquero. Si eres buchona, un cinto piteado, ya sabes, de güey, usen esas cosas. Si ven a un hombre en la calle vendiendo cintos de baqueta, cómprenle uno y pónganselo con un vestidito ahí, putito, jotito, que tengas, y se va a ver cool. Te lo puedes poner con lo que quieras. Que, witch. O sea, que, ay, witch. Pensé en inglés. ¡Ay! Pobre estúpida. Entre más te cuelgues muchas veces, pues, güey, te ves mejor. Ayuda. Si estás muy chichona, ponte un chingo de aret, de collares, perdón, pero en cascada. O sea, cortito, 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 más cortito, más largo, más largo, más largo, más largo, más largo, más largo. Y hasta que crees un efecto que aquí adelgaza. Aquí, como mi comadre, que se atascó de perlas, vean qué cool se ve. Jueguen. Cámbiense el peinado, que el chongo, que el este, que el otro, que si encuentras una cosa en la Hello Kitty, cuélgatela. Mana, diviértete, por favor. Miren, todas las divorciadas que se lograron quedar con el anillo, pues, para que no se vean muy interesadas y para que no lo tengan ahí guardado, copienla aquí a esta que se lo colgaban. No se acuerdan que el Aiden le da un anillo y esta culera, porque era culera la Kerry, dijo que para sentirlo más cerca del corazón, se le iba a poner como collar. Hazme todo el puto favor. Si usted es hombre y se cree esa mamada, es que es un hombre muy raro. Porque, güey, es un... Esos, no se la creen más que ni el güey más puñetas del mundo se cree eso. Es para estar en... Dámelo entonces, hija de tu puta madre. Pero bueno, la Kerry, ahí lo traía colgado. Y, güey, si tú tienes colección en el anillo, es a ver quién se ha divorciado más veces. Mana, ¿tú cuántos? Yo dos. Oye, la fa... O sea, guau, o sea, guau, ¿no? Hace 20 años, 25, 30, no sé cuándo se estrenó la serie. Pero ahorita sigue habiendo niñas que eso para ellas es... Ya, se sienten vloggers. Son fashion icons. Una falda de tutú, ya. Es ridícula, por favor. Y, bueno, me cae tan gorda, Kerry el día de su boda. Ay, y el Big, más, peor. No, es que, volteame a ver. Pues, güey, no pudo bajar la ventana y decirle, ¡Mana, veme! No, güey, pinche... Esa que... No podía yo, estaba estérica. ¡Ay, se me atragantaron las palomitas! Pero, bueno, me fascinó su vestido Vivian Westwood. Les digo, yo soy muy fan de Vivian Westwood. Esta vieja, pues, evidentemente, usa mucho Vivian Westwood. ¿Por qué? Porque tiene su chichuch y la Vivian Westwood es buena para la chichona. Lleguenle a esa marca. Tiene cortes, asimetría. Güey, más largo, más bajo. Ta, 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 ta. Muy buen vestido. Se me hace muy ridículo el pájaro, que el güey, el este, el otro, esas mamadas, no se las pongan, me dan hueva. Pero copien ese tipo, Google en Vivian Westwood y vean todos esos cortes asimétricos y busquen ropa que se le parezca. Si usted tiene muchas nalgas, ¿verdad? Muchas chichis y tiene curvas. Y creo que esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si no, me vale madres. No más, no sean culeros. Suscríbanse. Toquen la campana. Comenten. Gua, 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 gua. Díganle a sus comadres, a sus, quien sea que me sigan. Y pues, besos. Chao. Chao.